Ya solo por lesbiana, ya me trataban mal, pero es que cuando empecé la transición, bueno, es que no lo pasé bien, de hecho tuve que dejar tres trabajos porque es que ni siquiera sabía ni identificarme, entonces es que no sabía ni en qué vestuario ponerme, o sea, es que no te digo más. Hola, soy John Ángel, vivo en Sabadell, trabajo en BCN8 y estoy muy orgulloso de ser la persona en la que me he convertido ahora. Aluciné cuando yo le dije a mi madre, no sé cómo decírselo a mis abuelos, porque a mis padres sí que es verdad que lo aceptaron mucho. Le dije, a ver, ya yo que soy trans, que soy un hombre, y él me dijo, vale, pero yo lo único que quiero es que te llames como yo. Y fue la única condición que me puso, todo lo demás, o sea, me dijo que no le importaba absolutamente nada y que, ¿qué me iba a pasar? ¿Que me iba a salir barba? Pues que me iba a enseñar a afeitarme. Tiene 86 años, yo tenía mucho más prejuicios por todo esto que él. La gente habla muy bien de Amazon y es un sitio pues que es muy inclusivo y que no tiene ningún problema. Y de verdad que lo he certificado, o sea, estoy muy contento aquí dentro, todo el mundo me trata con todo el respeto, o sea, soy una persona más, soy igual de válido que cualquiera, y aquí dentro pues por fin me han dado el lugar que me merezco y estoy muy contento. La verdad que sí.